o poques aquí soy uno chaval intentando hacer casas hay un poquito de la para sí 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 4 4 5 7 7 8 8 9 9 10 10 11 12 12 13 13 14 15 15 14 15 15 16 14 15 16 16 15 20 20 ¿estás de la lateral tú? yo sé ¿pues yo adelante y tú atrás? ¿no puedes hacer lateral? eh, sí, 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 lo puedo hacer incluso atrás fácilmente ¿yo qué hago atrás? hazlo casi mejor, mira, entre Zembrys y tú, a ver si crees que puedes poner un buen puerto entre Zembrys y tú para que Zembrys pueda ir atrás, que es uno, y te pueda defender guay, ¿sabes? ya, pues yo voy a hacer un pase de doble dock, ¿no? señalame tus puertos otra vez, Zembrys, que antes no estaba mirando, por favor si no he puesto mi puerto, ¿cómo te lo voy a señalar? no, los puertos de tu isla, amelo para saber por qué lado ponerlo yo lo voy a hacer aquí, creo, Zembrys más o menos eso vale, vale, sí ¿tú me vas a jugar arriba, adelante? adelante me piden, por favor, bueno, vaya vale, 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 si me parece guay ¿sabes? ahí creo que no tengo que escudir mejor yo lo voy a toquear aquí, creo que entre tú y yo va a haber una isla, así que ten cuidado, eh pues, no, yo tengo que hacerlo detrás, lo hago detrás vale, vale, pues hacerlo detrás, mira, si no pasa, ¿no? pero tened cuidado es larguísimo hacia adelante, es lo que dije al principio super chica hacia atrás, pero grandísima hacia adelante no tiene sentido lo único que tienes que tener cuidado con eso es lo que te... del landeo, ¿vale? lo mismo patín igual o vean ahí que tenéis los puertos para atrás o os pueden landear y 50% de la isla nadie es en mi muelle ese ahí es en mi muelle ese es bien aquí larguísima hacia adelante mi isla tío no escucho la primera vez vale ya tío No lo digo, tío. Vamos. Que una puta isla aquí. Me queda una puta calavera, hijo. Ah, esto es mejor por todo esto, tío. Ya. 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 Retirado. Uu. 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 Te lo he dicho que podí haber una isla. Uu. 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 Explora con un pesquero si no tiene buena pesca eh, para poner el segundo puerto guay. No me seas café. No me he echado, me he echado otra vez. Pff, que hay una isla. ¿Esto que es, tío? Explora con un pesquero. Eso estoy haciendo, estoy hablando con un pudo pesquero. ¿Qué cojones haces tú isla? Me cago en todo. Tu puta isla me está jodiendo. Aquí mi otro puerto. Si veis que se están explorando con un pesquero, tened cuidado porque seguramente vayan a deshilos. Lo digo porque luego si no van a venir las sorpresas. Batido en todo. No se da gusto, tío. No se da gusto. No se da gusto. No se da gusto. ¿A mi? Si, si. Puede decir más o menos cuando estás up. Solo voy a hacer mala idea yo. Yo voy a subir ya. A mi no le da pero tengo ya la comida. Ya, cuando haga estela lo subo. Voy a sacar una de ahora más. Tentando a la comida. Tentando a la comida. ¿Qué pasa? En la comida. Oh. Vale, ya sabemos que dos de ellos, por lo menos, los Poké van atrás también, ¿vale? O sea, pueden meter alguna pesca. Es un pase medianamente rápido ese, no se cuesta. ¿El vikingo suyo ha subido? No, el vikingo suyo es tan alta media como yo. ¿Y el japonés? Sí, ha subido todo lo demás, es el único que no está. No, 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 ya tengo un vikingo suyo. Amigo, no, ya tengo un vikingo suyo. No, ya tengo un vikingo suyo. Va, va a ti, va por aquí, lo sigo pero... ¿Con cuantos? Tres, nada, ya se da la vuelta. Vale. Dos aldeanos tío, acojonante lo que me hacen. ¿Me han atacado a ti siempre? No, no. No. Estoy up. Un poco tarde. No lo sé, la verdad. Los tiempos en agua no lo controlo mucho. Yo no estoy up todavía, pero yo tengo barcos. Yo estoy haciendo mis muelles por aquí. He añadido dos más. Está bien. ¿Cuántos dejáis ahí en comida? Tiene punto media del mapa. Tiene mucho esto, el verde. Tengo un problema porque se me ha caído la pesca buena ya. Tengo huevo de pesca para nada tío. Pues transportate. Detrás de la isla esa va a tener. Hazte un transporte y te le pones la pesca ahí. Vale. Te tiene un transporte. ¿Dónde estás? Ni igual. Estoy en el otro lado de la isla. Vale. Vale. Vuelve allá. Mete un TC más, ¿no? Eso sí. Uno sí. Sí, contra el refén, parece. Tras debajo. Bien, bien. En el momento vino a atacarme a mi base, eh. Y yo tengo más barcos que él, obviamente, o sea. Y es... Japoneses, igual que yo. ... Cuánto válgamos tienes? Qué... Galeras? Sí. Vuelve ahí desde cero. Tres. Vale, yo tengo quince. Y estoy llegando ya Newell, voy a ir por detrás, por el otro lado de tu isla, ¿vale? Está aquí, sí Vale, tú quédate por ahí Yo voy a ir por detrás que voy a intentar pillarle al pocket Vale, metí aquí el puerto, ¿vale? Tengo un transporte, por si alguien quiere usar Vale, mándamelo aquí Que voy a transportar yo Vale, yo estoy apneo Avísame, yo te le he mandado donde has marcado Pero luego ya, avísame tú Están aquí los dos, pero bueno, de repente Échate para atrás, yo estoy aquí ¿Quién es el otro? ¿El gris? Vale, avísame O sea, yo voy a acumular barcos en la isla esa Uy, están castillos blanco ya Ya, ya, ya ¿Tiene muchos? ¿Cuántos tiene? Nada, cinco Ah, vale Yo tengo aquí también cinco Voy a tu puerto, al que tienes al lado de la valla, ¿vale? Bueno, de momento El mejor paso es este Que aquí no pueden pasar por ningún lado Ah, claro, bueno Voy más para adelante entonces Ahí estoy yo Ahí estoy yo ¿Dónde estás tú? Aquí está el Grey que es vikingo Tenemos a vikingo de pocket nosotros No es muy bueno eso, la verdad Bueno, mejor en otro lado que en el de Tato Si está aquí el vikingo Está aquí con nosotros, ¿eh? Ah Échate para atrás, Newell Que te estoy trayendo más Vale, es Araceno entonces Intenta a mí crearle Newell con una galera tuya, ¿vale? Que yo estoy haciendo balística ¡Dale! Estoy por detrás, estoy en la pesca de esto, yo ¿Vale? Eh... Estoy en la pesca de Grease Le estoy matando barcos Yo estoy matando a Araceno ¿Qué? Eh... ¿Dónde estás? Eh... ¿Dónde estás? El mío pasó antes que yo Ah, varía ¿Quieres? Voy a ayudarte Aquí estaría bien ¿Están atrás? No, va para adelante, va para adelante, Newell Que se tienen que ir para atrás estos Estoy aquí, ¿eh? No sé, voy a mandar barcos Pero no sé por dónde irán Voy Estamos por aquí a esta altura Ahí es donde se vienen a estar acumulando Sí, sí, se habrán ido para atrás a intentar pillarme a mí El Grey, la pesca de Grey Está aquí el amarillo, venga Vamos a darle ¿Mueve una galera? ¿Mueve una galera? Vale Tengo balística Joder, es que es un laberinto este mapa Joder Zembridge Mueve el transporte aquí Hay una isla ahí, lo vas a ver Lo dejas en la isla donde sea Que yo me encargo ¿En la isla del verde? No, aquí hay una isla Una isla esta también Ah, se me ha hecho... Se me ha hecho tarde ¿Qué isla? Vale, Zembridge Hay una isla al lado Te diga para atacar, eh Vale, vale, vale Sí, sí, sí Ahí la vas a ver Se marca varias cosas, ¿sabes? Ataquece a Pre Tengo puntos, eh Bueno, pero ¿y qué? Vale, voy, voy Vamos, vamos Digo que no tengo más, eh Ahí, déjamela ahí Venga,いるlo Tengo balística, yo Niwel, te queda mucho para subir? No, le... bueno, un ratillo Vale, me voy para atrás, eh Vámonos para atrás Estoy yendo por este lado yo, a ver, es que no se pones ahí No, no te metas por ahí, ¿eh? No te metas ahí que te van a hacer un sándwich Que no vas a poder salir Vale, pues sí, por la vuelta mía No, porque yo creo que no ¿Tú crees que ganamos? Ah, vale, 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 sí, sí Yo creo que sí, ¿no? A ver si... Joder, puto, hay lag, ¿eh? Muchísimo Sí, hay mucho lag No, yo creo que no, JV Tiene más detrás mío, así que Oye, no sé qué está haciendo el sarroaceno, pero Me pete pescas, pero no he visto ningún barco aún Dos galetas y tres, como mucho Junta lo tuyo, SEMPY Pero el problema es el lag, si es que justo Bueno, me toca defender, ¿eh? Deja una galera aquí, por si me viene Vale Venga el sarroaceno, yo Ataca con todo lo que tienes ahí Voy No, mierda, aquí tengo problemas, ¿eh? Me he ido contigo, Salami Y no es bueno Sí, me viene por detrás Eh, ya lo veo Vale, me encargo yo Eso se lo pelo yo Tato, un barco es por aquí, lo siento, pero no puedo pararlo Porque estoy donde Salami ¿Cuántos son? Bastantes Pues, ni igual Tienes que defenderte tú de ese, ¿eh? Espero que no vea mi puerto Me lo he hecho una isla No, tío, me ha visto todos los barcos Qué Dios, qué suerte Sube hacia mí Sube hacia aquí si puedes Marca Joder, sí, lo he visto Uy, tiene muchos este La sucha, bien Venga, Salami, yo creo que tenemos que apurar por aquí No ganamos, tú y yo juntos Luchar, matale los barcos, aunque sea Que yo estoy subiendo y pelear Uy No sé, no me hagáis moverme ahora a lo loco Tiene muchos más que yo, loco Ibi, ibi, ahí Tenemos que juntar un poco más Yo tengo muchísimo, muchísimo, muchísimo barco Muchísimo Estoy haciendo carto Ahora te, para, para Vale, hostia Aquí Le voy a dar todo al gris Dios, qué más acrílico voy a hacer Bueno, hijo de puta Detrás, detrás de mis, estás bien, este, cuidado Te voy a presionar el marido por aquí Vale Así va a subir antes de imperar Yo me encargo de esos, Zemich Ah, justo te fuiste y viene el tío Porque está bien el otro por detrás Venga, vamos Vale, vale Pero bueno, vamos a atacar al otro por aquí Voy a ir por vuestro lado Ahora Con mucho Mi wall, matas a tu galegas tú Uh, está el morado aquí también Ibi, ibi, ibi Uuuuh, madre mía, ¿qué hace? Oh, no, están aquí Están aquí, están aquí Están aquí, están aquí Los dos Mierda, mierda Te ha dado un rato, eh Morado va a ser, va a ser el problema Morado, nada más, tío Si quieres pegar, yo entro por debajo Pero está en el interior Mira, a ver si se meten aquí dentro Si se meten aquí dentro, les pego Vámonos, le estoy pegando en la base Vale, quédate, quédate No, 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 no Vamos, co-doño Tenemos que ir ahí, eh Para mí Bien Ahí adelante hay que ir Vale, están morados Bien, conmigo Ni wall, súbete para arriba que les encerramos Están huyendo para allá Zembridge Ah, no tienen ahí Me cago en la puta Mira, le pego el chubase Mira, tienes que intentar controlar Dejar ahí los galeras siempre Zembridge ¿Qué? Dime ¿Te debería ir a andear a la salvación aquí, tal? No ¿Por qué? ¿Qué querías de mí? Es que por ahí va gris Mierda Ah, estoy ahí yo detrás, pero No le puedo cerrar, eh Ya, ya, ya Por arriba se va a escapar Me voy a petar las pescas otra vez He visto un transporte por algún lado Ah, a mí me van a tirar todos los muelles, eh Construye ahí Ni wall, vas a tener que... Es que tú eres el saraceno No No, no, no Tenbridge Intenta... Vas a tener que landear al amarillo O al gris Al gris te ayudo Da igual Tú vente de hace... O al gris Que el gris le tienes enfrente Aquí, aquí tienes que estar blanco, eh Enredad los barcos Me estoy matando mucho al blanco ahora Me he intentado ayudarte ahí en tus puertos, ahora a mí Que tengo unos barcos por ahí Yo también estoy en una coña Pero yo estoy a tomar por culo de ahí, eh Que ya, ya, da igual Si tengo cartos Pero yo estoy en Imperial, ellos no Vale, vale Tenbridge, te voy a dar recursos, eh Estoy haciendo banca Blanco, blanco Me he intentado ir a caminar, acaso ¿Estás subiendo Imperial? No Es que me han petado la pesca Voy muy atrás Para subir Imperial Vale Hay que controlar esta isla, tío Pues yo creo que le puedo landear, ¿no? Que no es un Imperial Sí No, no, no Vete preparando el transporte Ya, le tengo El mismo de antes Lo que necesito es que cojas piedra Bueno Lo cojo yo Vale Lo cojo yo, cojo yo Estoy up Estoy montando bastantes aldeanos Al capullo ¿Qué me vas a pasar de Reclitus? ¿Te vas a dar una idea? Comida, sobre todo Es que tengo muchísima madre Y oro Ahora mismo Estoy haciendo un huevo de barco Aquí, Newell Me voy con barcos, ¿no? Para apoyarme en el landeo Estoy ahí yo Estoy ahí ¿Estamos ahí? Por eso te digo que le landes Vale Voy con el transporte, ¿eh? Voy justo detrás vuestro Estoy... UPE o INPE Vale Es importante controlar en el medio, ¿eh, chicos? O sea, que los puertos Zembrys... Bueno, tú de momento no O lo... Coge la reliquia O haz mutar O... Bien, tírales el centro urbano al amarillo El amarillo está muy frito, ¿eh? Le tenemos ni huele yo a huevísimo Voy detrás tuyo, Robert ¿Qué te queda para subir en Imperial? ¿Cuáles barcos? Una cosa Eh... 500 de comida No, ahora puedo subir Estoy subiendo Tengo un mucho barco, yo Ten cuidado Que esto está en Imperial, ¿eh? ¿Cuántos aldeanos han mandado? Cinco Pero... Toma Un castillo ahí En el límite Para que le jodemos Cuidado, tío Vale, vete a matar a Zembrys Que estás prendiendo todos los barcos Cuidado, aquí Vale, no me da cuenta, tío Tengo piedra para un castillo Porque tengo un oro que es lamentable Encima me lo van a tirar Vamos ¿Punto caldeanos? ¿Que no salen? ¡No lo pongo hasta ahí! Me ha pegado a la costa Porque ahí te lo puede pillar más fácil con el centro urbano Venga ¿Ahí perfecto? No, él ha pegado a tu costa Por el borde Venga, igual Déjale Venga Quiero que hagas Tarkanos O... Úsate Vale Voy a hacer las mejoras O sea, mira Saca un par de lanzapiedras Para tirarle los... ¡Corre, corre, corre! Claro, por eso te he dicho Es que, tío Se lo pones en la puta cara Y te lo ve Si no, no te lo ve Coño Que parecemos nuevos, tío Lo fácil que la... No, no llego con los barcos, ¿no? No, no llego con los barcos Y es que... ¿Es que aquí, sí? Ah, mierda Lo sé Es que claro, tío Es que no me jodas, tío Y encima lleva 10 aldeanos Es que... Qué ilusión, macho No, es Ecembris, tío Me cago en la puta ¿Qué cojones se le ocurre landear con 5 aldeanos? Coño Igual, tienes que seguir controlando ese oro Es lo importante ¿No te sobran 200 de comida? Sí Bueno, si te sobra comida Vas a mami también No, yo le daba a él El morado tiene control a esta isla, ¿eh? Por favor, yo voy a intentar hacer galeones media ahora, tío Me cago en la Virgen Oh, y jaja que todo lo veis Es gonna be a legend Me cago en la Virgen Ya puedes hacer el mar, ¿eh? Me cago por abajo y a ver como coño paro el morado yo con... Yo también no tengo galeones Mejor haga galeón, Zembris Sube tus barcos, tío Ya, pero para hacer toques sobre la Imperial, cojones Estoy subiendo ahora mismo Puta isla de mierda, tío Estoy pegándome con dos aquí Moveres los barcos, anda Ahí Vamos al medio Al medio, yo creo que deberíamos... Chicos, aquí Sí, sí, que estoy llegando al medio Es que... Si no defiendo mi isla no voy a poder... Joder, qué calcio, tío Si tienes ahí los putos puertos, salá a mí, tío Que ahora te vamos para allá Hola, mis, están quedados barcos aquí parados Hola, volvemos, salá a mí Venga, volvemos Volvemos, volvemos Tienes una reliquia en tu base ¿Dónde? Ah, sí Igual es importante que controles esta parte, te van a landear ahí, segurísimo La isla, habría que controlarla también, una isla de lore ahí bastante... Mira el morado por aquí Uff, el morado es que es muy fuerte, tío Es que no puedo coger casi recursos Venga, luchar ahí Tío, ¿sin serio? ¿Tenéis harto? Es que me veo luchando todo el rato solo Igual, costudio y puerto por ahí Transporte de... va, va Sería el de la isla de antes A ver, Zembrys, ayuda con el celeste al... Tenéis que limpiar esa zona para que haga un castillo Necesitas piedra para un castillo y me avisa el Salami Tienes que quitarte... me necesitas ese euro Sí, pero es que me lo pueden tirar desde su isla también con esa piedra Es una mierda de oro, tío El problema es el Saraceno, tío, que tiene un huevo y... Y Saraceno A ver, Salami, nos estamos bloqueando aquí Y viene Saraceno aquí con un montón, eh A por el Saraceno tú hay que ir, yo creo Pues venga Viene ir a por mí Sí, va a por ti Yo tengo muy poca población No puedo competir con los otros japoneses Coger esta isla Hacer el castillo Venga Si me dais... El cuidado Creo que me estoy pegando con todos, ¿no? Los barcos, sí Pega, pégale, pégale Corre, corre, corre Mira que comer te van a bajar una isla No, no No, no 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 de Castelló. Hay que sacarla desde el primero de los barcos. Cuidado, salame. Salame, que están ahí los barcos. Que no puedo coger recursos ya, no puedo coger ni madera ni nada. El transporte... Controlar la parte de atrás, tío. Nos puede ganar las dos partes el mismo, tío, a los dos. Coger la parte de atrás, que es importante, y te mandas ahí los aldeanos. Toma. Sembri, lucha contra el Sarraceno. Venga. El primero está dando el otro, por otro lado. Tengo que cubrir, me voy a poner el castillo de una puta, a ver. Me deja amarillo por ahí, eh. ¿Me puedes cubrir? Salame. A ver, yo creo que sí ganó en la batalla, pero... Hay alguien que se escucha mal el micro. A ver... Bl***... ...sabes siempre patrían tan mal, tío. No, 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 no. Vente pa'lante, a nuestro lado ahora. Castillo está puesto. Ahí ni igual. ¿Quieres el oro tú? ¿Necesitas? Sí, sí, claro, cabrón. Necesito a muerte. Está desembarcando el celeste, ¿eh? ¿A quién, a mí? Sí, en tu oro, fíjate. Pues va por el otro lado, por la piedra. ¿Aquí quieres atrás, no? ¿No crees? Sí. Bastillo aquí. Saca, te lanzas, ¿eh? No tengo orf. Un vuelo de debajo, los barcos. Un vuelo de debajo, los barcos. Un vuelo, los barcos. Ya, ya, ya. Uff, 60 de población, ya. Vete moviendo los aliados a la otra isla. ¿Te has estado trabajando conakacame? Ya, ya. ¿Cuál es eso? ¿Siッ? Un vuelo, los barcos ya nos va. Un vuelo de abad People in pain, las caras. Lo más maestro, el vuelo. Se rompan. Cojones, me ha buscado mercante, ¿viste? Joder, me pide este castillo al otro Joder ¿Puedes ir, Salami? A ver No tengo nada de army ya Vale, voy yo ¿Qué? ¿Vale, Salami? ¿No? y 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